Y atención, porque se vienen nuevos aumentos en la ciudad de Buenos Aires. Es información de último momento. En los últimos minutos se confirmó que va a aumentar el subte y también los peajes. El subte va a aumentar cuatro veces, muchísimo. Va a estar aumentando. Va a salir 574 pesos primero y en mayo ya se va a ir a 667. Convocó entonces el gobierno a las audiencias públicas para estos aumentos. Desde abril viajar en subte va a salir 360% más. El pasaje 574 pesos, como decíamos, los nuevos cuadros tarifarios son 574 el subte en abril, 667 en mayo y 757 pesos en el mes de junio. De esta manera, para los que van a trabajar en subte, ir y volver a trabajar, si esto trabajan solamente de lunes a viernes, va a salir en abril 23.000 pesos. En mayo 27.000 y en junio 30.000. A esto hay que agregarle, obviamente, si tenemos que agregarle el colectivo o cualquier otro medio de transporte que utilicemos. En cuanto a los peajes, lo decíamos, 150% de aumento van a tener también a partir de abril. Se espera que se confirmen también los precios de mayo y de junio de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!